Estructura SADCB 1.995.047 pesos con 46 centavos Servicios Integrales de Ingeniería FAOBI SADCB 2.165.642 pesos con 59 centavos Estratega PIS-SC y Grupo Ambiental Constructivo SADCB 2.153.119 pesos con 5 centavos Ramón Guillermo López Aguirre 1.310.648 pesos con 60 centavos Asociación de Participación Infraestructura Global FAOBI SADCB y Ubicación y Formalización de Proyectos SADCB 2.324.939 pesos con 74 centavos Base Ingeniería SADCB 1.429.507 pesos con 25 centavos Constructora e Inmobiliaria Havana SADCB 1.696.864 pesos con 97 centavos Ingeniero Alejandro de la O. Leiva 1.849.845 pesos con 80 centavos En este acto de presentación y apertura de proposiciones Los licitantes siguientes presentan observaciones mismas que fueron verificadas y aceptadas por los representantes de los licitantes correspondientes AXFAR Grupo Integral de Ingeniería SADCB El licitante omite presentar catálogo de conceptos Forma E7 Y los licitantes que se realizaron a continuación manifiestan que el modelo de contrato solicitado en el numeral 18.1 Propuesta Económica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional Se encuentran en el CD localizado en el numeral 18.2 Propuesta Económica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional Topografía Digital de Precisión SADCB Ramón Guillermo López Aguirre Plan Ingenieros S. C. R. L. Infraestructura SADCB Toda vez que no presentan impresos el modelo de contrato de servicios relacionados con la obra pública solicitado en el numeral 18.1 Propuesta Económica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional Por lo que se recibe para su revisión detallada y determinación correspondiente El licitante Gil Hugos Consultores SADCB manifiesta que el modelo de contrato solicitado en el numeral 18.1 Propuesta Económica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional Se encuentra en el CD presentado en la documentación distinta con la leyenda Proposición Técnica y Económica Por lo que se recibe para su revisión detallada y determinación correspondiente Base Ingeniería SADCB comite firmar autógrafamente el oficio En el que el licitante manifiesta que cuenta con los documentos entregados por la convocante Solicitado en el numeral 18.2 Propuesta Económica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional A efecto de que esta secretaría esté en posibilidad de analizar el contenido de las propuestas técnicas y económicas aceptadas Se cita a los participantes a las 13.10 horas del día 11 de julio de 2019 Para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo de la gestión pública nacional En presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se propone Les pedimos de favor que pasen a la firma del acta Les pedimos de favor que pasen a la firma de 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 la firma Les pedimos de favor que pasen a las firmes Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Será todo por nuestra parte. Buenas tardes. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias. Vamos a dar inicio por el acto de presentación y apertura de la Legislación Pública Nacional LO-0090-00980-E85-2019, cuyo objeto es la elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos del camino El Willy Límites de Estados Chihuahua-Sonora del kilómetro 36 más 3 ceros al kilómetro 46 más 3 ceros en el municipio de Casas Grandes y la elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos del camino del camello El Espía del kilómetro 14 más 3 ceros al kilómetro 29 más 3 ceros en el municipio de Ascensión en el estado de Chihuahua. Le voy a pedir de favor a mis compañeros que se presenten y que son quienes nos van a apoyar con la revisión de la presentación. Buenos días, Raúl González, Conservación de Carreteras. Buenos días, Mónica Nieves, Conservación de Carreteras. Buenos días, José Estrada de Alimentadoras. Buenos días, Armando Luna, Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Eritrea Rodríguez, de Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Héctor Alimentariz, Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Dulce Nombres Oros, por la Unidad de Asuntos Jurídicos. Buenos días, Eduardo Lozoya, en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras. Su servidor, Carlos Ernesto Pérez Calden, a su director de obras. Buenos días, Alejandro Alimentariz, Universidad Autónoma de Chihuahua. Buenos días, Eduardo Pérezco, por la seguir. Buenos días, Marviles Pinoza, Conservación. Buenos días, Mayerí Leal, de Conservación de Carreteras. Buenos días, Adán Costeño García, de Conservación de Carreteras. Buen día, Adriana Domínguez, de Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Buena Luna, de Carreteras Federales. Buenos días, José Mata, de Carreteras Alimentadoras. Muchas gracias. Se hace de su conocimiento que este evento está siendo videograbado, atendiendo a los institutos del protocolo en materia de contrataciones públicas de la Secretaría de la Constitución Pública, por lo cual, les voy a agradecer, si tienen a bien, levanten la mano quienes estén de acuerdo en que se videograje este evento. Gracias. A continuación, les pediría que entre ustedes seleccionen a un representante en común para que rubrique los documentos que se van a generar en esta licitación, cualquiera de ustedes el que guste. José Daniel Sánchez Rodríguez. ¿La empresa? SLD Ingeniería Estructural. Gracias. Muy bien, a continuación, les pediría, por favor, que entreguen sus paquetes, que mencionen su nombre completo, el nombre de la empresa, la que representa, y el origen de la misma. Buen día, Gabriel Ramírez Arasú, consultora e inmobiliaria Habana, es una empresa local. Gracias. Valeria Graciela Vidrio Ibarra, de Clamé Ingenieros, de Hermosillo Sonora. Gracias. Ingeniero Mario Regín Sánchez, de Arreda de la Infraestructura, también de Hermosillo Sonora. Gracias. Buenos días, Ingeniero Jesús Adrián Mesa Soliste, Servicios Integrales de Ingeniería PAUI, SADCB de la Ciudad de México. Gracias. José Daniel Sánchez Rodríguez, SLD Ingeniería Estructural, de Moraleo, Guanajuato. Gracias. Buenos días, Ovidio Rezano Moscoso, de Gilugos Constructores, SADCB, México. Gracias. Buenos días, Andara Gravioto, de Asociación de Participación de Infraestructura Global FAB, SADCB, Indicación y Formalización de Proyectos, SADCB. Gracias. Buenos días, Ingeniero Miguel Ángel Pérez Tamales, de Topografía Digital de Precisión, Movil en el Chihuahua. Gracias. Buenos días, Ingeniero Luis Carlos Osagúmez, de parte del Grupo Caduma Consultores, SDR-LCB, de aquí de Chihuahua. Gracias. Buenos días, Ingeniero Raúl Enrique, de la Coromoto Álvarez Downing, OSEC Ingeniería, de Morena, Metronombo. Gracias. Buenos días, Alejandro de la O, de Persona Física, de aquí de Chihuahua. Buenos días, Justino Piñón Valdespino, de la empresa Estratega PIS Sociedad Civil, en la Asociación con Grupo Ambiental Constructivo. Buenos días, Consorcio de la OEF y Constructuría, Ingeniero Raúl Enrique, SADCB, SADCB. Buenos días, Aron Santillán, por parte del AXP, del Grupo Integral de Ingeniería, del Estado de México. Buenos días, Ramón López, Persona Física, de aquí de Chihuahua. Gracias. Agradecemos y destacamos la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias por acompañarnos. Están en calidad de observadores. Si durante el procedimiento tienen alguna duda, están todos los visitantes para cuidarnos. Abrimos los paquetes, por favor. Gracias. 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 Bueno, hacemos de su conocimiento que esta es una revisión cuantitativa, es decir, vamos a verificar que vengan los documentos solicitados en la composatoria. En caso de que no se localicen, les pediríamos de favor a los visitantes que pasen al frente con los compañeros para ayudar a localizarlo. Para lo anterior, les voy a pedir a mis compañeros que mencionen el nombre de un visitante que van a revisar a efectos de que ustedes estén tenientes con cada uno de ellos y sepan quién está evaluando. Constructora de Inmobiliaria Habana, S.N.C. Lami Ingenieros, S.C. RL Infraestructura Servicios Integrales de Ingeniería, Aobi S.A.D.C.B. SLD Ingeniería Estructural, Constructoría y Proyectos Ambientales, S.A.D.C.B. Y EXA Ingeniería Gil Ugus, Consultores, S.A.D.C.B. Asociación y Participación de Infraestructura Global, Pave S.A.D.C.B. Y Ubicación y Formalización de Proyectos, S.A.D.C.B. Topografía Digital de Precisiones, S.A.D.C.B. Grupo Acaduna, Consultores, S.D.R.L.C.B. Proyectos Ambientales, Supervisión, Estudios y Construcción De la O, Construcciones Estratega, P.I.S., Sociedad Civil Asociado con Grupo Ambiental y Constructivo Consorcio de Obras y Consultoría, S.A.D.C.B. AXPAR, Grupo Integral de Ingeniería, S.A.D.C.B. Ramón Guillermo López Aguete Muy bien, vamos a dar inicio Les voy a mencionar el nombre de cada documento Les voy a agradecer a los compañeros que si lo localizan Mencionen la palabra CUMPLE Lo hacemos en orden, izquierda y derecha Iniciando por el ingeniero Cerón Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos CUMPLE 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 RELACIÓN Y CURRÍCULUM DEL PERSONAL Cumple, 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 cum Comple. Organigrama. Comple. Manifestación que no se contratará. No presenta. ¿No está el documento? A ver, y los demás compañeros, si pueden levantar la mano, ¿quién más no presenta la manifestación de no subcontratación? ¿Quién no subcontratará? ¿Sí? Ok. ¿Cumple? 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 A ver, nada más esperamos entonces el delegado cerrado. ¿No se hace el delegado cerrado? ¿Quién cumple? ¿El representante de Habana? Hasta el momento no lo hemos localizado, vamos a continuar con la revisión. Posiblemente en el transcurso de la revisión venga más adelante, de no encontrarlo, al final le prestamos la proposición para que nos apoye a localizar. Es el documento de la manifestación que no se contrató. ¿Continuamos? ¿Relación de maquinaria y equipo? Ah, perdón, la información financiera. ¿Cumple? 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 Ya encontré el documento que faltaba. Aquí está. Vení más adelante. ¿Se lo muestran aquí a los observadores por vos? ¡Gracias! 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 ¿Complea la pica? ¿Complea la pica? ¿Complea la pica? ¿Complea la pica? La proposición económica, por favor separamos la carta de proposición del cartálogo de actividades y el cartálogo de consejos. ¿Complea la pica? ¿Complea la pica? ¡Gracias! 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 ¿Complea la pica? No, no. ¿Complea la pica? ... Representante de Constructora Inmobiliaria, Habana, si puede pasar, por favor. Habana. La carta de proposición que presenta Trae esta nota Y su catálogo de conceptos Difiere Vamos a sentar Esta es la nota ¿Qué empresa es? AXPAR ¿El representante? AXPAR No localizamos la carta de proposición Y el catálogo El catálogo de actividades O catálogo de conceptos ¿Y en el apartado Casoxi qué trae? Fabulador de salarios de los árboles Bueno, vamos a continuar con la revisión Para agilizarlo Y al final le prestamos la documentación Para que nos apoye con la luz Tabulador de, perdón Presupuesto desglosado O análisis detallado de precios Cumple 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 Tabulador de salarios Cumple 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 ¿Listado de insumos? ¿Listado de insumos? ¿Listado de insumos? ¿Programas de la mano de obra, materiales, marxinaria y personal técnico? ¿Listado de insumos? ¡Gracias! Los documentos proporcionados por la convocante incluyendo bases, especificaciones, modelo de contrato y junta de declaraciones o en su caso modelo de contrato y escrito con CIDI ¿No presenta el CIDI? ¿Pero viene un escrito con un CIDI? ¿Y el modelo de contrato? ¿Impreso? ¿Qué empresa es? LAMI, ingenieros ¿No localizamos el modelo de contrato? Al final también le vamos a prestar la documentación para que nos apoye con la revisión ¿Y si lo mismo RL? ¿Quién es RL? ¿De acuerdo? ¡Cumple! LAMI, ingenieros ¿Y si lo mismo? LAMI con la búsqueda del CIDI, por favor ¡Cumple! ¿Qué es eso? Topografía digital de precisión Topografía digital de precisión También localizamos el modelo de contrato Le vamos a prestar la documentación La empresa PASEC La empresa PASEC presenta una declaración sin manera de contrato pero no el CIDI pero no firmó el La presión ¿Se puede pasar por favor el representante de proyectos ambientales supervisión, estudios y construcción El escrito que presenta donde manifiesta que cuenta con la información proporcionada por la convocante carece firme No más para que lo verifique, por favor ¿Sí? Gracias ¿Cumple? ¿Cumple? La estratega no es el oficio el CIDI pero no refiero también a ver si me lo hago ¿Estratega? ¿Puede pasar el 30? Sí Dentro de la documentación proporcionada por la convocante que se solicita se requiere que reintegre el preso del modelo de contrato y bases de licitaciones, especificaciones, fundas de aclaraciones o en su caso un escrito donde manifieste que cuenta con esa información y un CIDI solamente están echando esto, pero no es un escrito esto es un extracto de lo que son las bases de licitación y no localizamos el escrito que acopone el CIDI Entonces, igual al final le vamos a prestar la documentación para que nos apoye y que lo busque Gracias ¿Quién tiene el nombre? ¿Sí está? A ver ¿Sí está aquí el documento? ¿El modelo de contrato tiene? ¿Aquí está? Sí ¿De acuerdo? Cumple La empresa AXPAR, Grupo Integral de Ingeniería presenta modelo de contrato y escrito pero no recibe Ok, también para que nos apoyen con la búsqueda del CIDI Ramón Guillermo López Aguirre presenta escrito y CIDI pero no presenta el modelo de contrato De acuerdo También para que nos apoyen por favor en la búsqueda del modelo de contrato Y el escrito de confidencialidad ¿Cumple? 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 que nos apoyaran con la revisión por favor guardamos las proposiciones que no tienen observaciones y dejamos fuera las que van a pedir con la rígula de lo que fue representante de consorcio de obras y consultorías si puede pasar aquí al frente por favor permítanme, ya les avisamos la foto de proposición que presenta ya tenemos que ver conmigo el par conmigo gracias Gracias. 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 Nada más que no podemos verificar que viene en el CIDI hasta año o día. Entonces, atendiendo su petición podríamos poner que lo manifiesto se encuentra dentro del CIDI a reserva de la revisión por parte de esta. ¿Quién de ustedes, si pueden levantar la mano, están en el mismo caso que el ingeniero y que desee también para poner la misma nota? Si todos están de acuerdo que se ponga esa manifestación. Si pueden decir el nombre de su representante, por favor. En mi caso, Gilubus, el CIDI debe de venir, que no vea ahí la documentación distinta. ¿No? ¿Que se puede pasar? No, es que nomás están las dos carpetas. Ah, tú me siento, ahorita le prestamos la distinta. Tú me siento de este lado. Ok, gracias. En mi caso es el modelo de contrato. De igual manera, solo viene digital. No es de empresa. Ok, ¿qué empresa es? Topografía digital de precisión. Topografía digital. ¿Qué empresa es? Ramón Guillermo López. Ramón Guillermo López. Entonces, ya. El mismo caso, está solamente en el disco, es Plame Ingenieros. Entonces, a petición, les repito, vamos a sentar esa nota donde ustedes manifiestan que se encuentra en el CIDI. y se recibe para su determinación correspondiente. ¡Ah! Guadalcan isn't. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suspirinando! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me repite el nombre de su representante, por favor? RL Infraestructura YADCB Gracias ¿Marcelo? ¿Ya le prestamos la licita? No ¿Le podemos prestar la licita? Aquí está el disco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el disco? ¿Pero es que en la computación presentada no está clara, no sí? ¿Siempre viene un CDE independientemente del que presenta la licita? Sí, para mí El CDE que ustedes están mexando aquí Dice propuesta técnica y económica Y lo que estamos solicitando es la documentación proporcionada por la convocante Bases de licitación, especificaciones ¿Qué es el CDE? A ver, si me permite La propuesta distinta Presentada por las convocantes O en su caso debe anexar la impresión De las especificaciones De las bases de licitación Y de la carencia Lo que dice Le prestamos La propuesta这里 ¿Qué es el CDE? ¿Lo que dice la educación En la potencia de Algunas personas Sí, sí, entiendo. Usted escaneó toda esa documentación y viene en el sitio. Nada más que en esa documentación impresa no viene lo que le están solicitando, que son bases, especificaciones y metadeclaraciones. No lo trae usted impreso, por consiguiente no esté escaneado en el sitio. Entonces, hay dos formas en las que puede acreditar ese punto. La primera, entregar impresos los cuatro documentos que les mencioné, modelo de contrato, punta de aclaraciones, base de licitación y especificaciones particulares, o en su caso, el modelo de contrato y el escrito con el CD que contenga la información escaneada que ya les mencioné. Gracias. 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 Bueno, podemos poner la nota de que usted manifiesta que vienen en el Chivi, a reserva de verificarlo. Porque no tenemos ahorita un documento donde revisarlo. Sí, si nos los puede dejar ahí, ahorita lo levantamos, no se preocupe. Bueno, también para conocimiento de los licitantes, se va a notar la manifestación del licitante, donde él comenta que vienen en el Civi, sin embargo, no podemos verificar esa reserva de la verificación de esta Secretaría, pues estaría para su determinación correspondiente. Ahora, como comentario adicional, si le sugerimos, por favor, que revisen bien lo que se plasma en las bases de licitación, a efectos de poder activizar los actos de presentación y apertura, y sobre todo, la transparencia también de la misma nube. Es conveniente para ustedes que toda la documentación venga ordenada, venga conforme al listado que les entregamos. El modelo de contrato los invitamos a que revisen las bases de licitación. En la última parte dice documentos que deberá entregar, y ahí dice el modelo impreso, y lo demás sí se los permite denunciar. Les repito, para tranquilidad tanto de los licitantes que lo pidieron, como para los licitantes que sí lo presentaron, se está recibiendo para su determinación correspondiente. ¿La determinación correspondiente de la licitación correspondiente? En el caso particular de esta licitación, viene en la página de la licitación. Perdón, en el caso de que el manifiesto existe, pero no refiere, o sea, el manifiesto existe diciendo que se cuenta con toda la documentación que otorga la convocante, pero no refiere que está en el CD, sin embargo, viene el CD, y el CD la contiene, y contiene tanto los documentos de la convocante, como todo lo que se generó. ¿Se lo validaría? Es validado. Sí. Gracias. Aunque aquí la controversia no es si existen los nuevos documentos, la controversia es si existe o no el CD, que se menciona en el escrito. Sí, así es. ¿Es diferente? Sí, ya hay compañeros que no lo localizaron en el CD, y los que sí traen el CD manifiestan que viene ahí a reserva de que nosotros lo localicemos. Apareció el CD, nada más faltaría corroborar que si venga aquí a estos bases y todo lo que parta en la computadora. Muy bien, entonces llevaría la misma. Y la carta viene, nada más la pura carta por posición, no viene a tal huevo. Es la forma de decirlo. Ok, eso sí se va a aplastar. Sí. Los pedido a que cada quien manifieste, si sea que el que venga sanado, porque el que no lo manifieste, que también el tipo de la antenera no le manifieste a un lado. Sí. 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 Gracias. Gracias. Como recomendación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, también en lo subsecuente, para agilizar y hacer más eficiente la revisión de su documentación distinta, les sugerimos que anexen copia de la identificación oficial del representante legal de la empresa, así como copia del acta constitutiva también. Hay algunos que están anexando un escrito donde vienen todos los datos de la acta constitutiva, sin embargo, es importante como sugerencia que la anexen para poder corroborar resultados. Es que en las bases decía que solamente a quien se le emitiera el fallo favorable. Sí, sí, como recomendación, por eso les dije, como recomendación no es un motivo de desechamiento, pero para ustedes que participan en este centro SST, que participan en otros centros SST, se les da esa recomendación en efecto de que haya más agilidad en la revisión. Les pedimos unos minutos nada más entonces para formular el acta. ¿Y si usted dijo copia del acta, perdón, de la identificación oficial y de qué más? Gracias. 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 'SATcs. , de la empresa SLD, Ingeniería estructural, Consecutiva y Predicctor ambientales USA BCV, para que en forma conjunta con la enseñuidad público que exige el acto, en el cartón entre el catálogo de conceptos y carta de proposición. A continuación vamos a darles a conocer los montos presentados por cada licitante, el monto que van a escuchar incluye el impuesto al valor agregado. actual. APS PARG Grupo integral de ingeniería USA BCV 2 millones 8000 centí False. 899 mil 35 pesos con 9 centavos. Grupo Caduma Consultores SDR LDCB 2 millones 48 mil 651 pesos con 94 centavos. SLD Ingeniería Estructural Consultoría y Proyectos Ambientales SADCB 1 millón 767 mil 784 pesos con 5 centavos. Clami Ingenieros SC 2 millones 233 mil 265 pesos con 21 centavos. Consorcio de Obras y Consultoría SADCB 1 millón 638 mil 394 pesos con 39 centavos. Quilubus Consultores SADCB 1 millón 686 mil 289 pesos con 58 centavos. Topografía Digital de Precisión SADCB 3 millones 85 mil 322 pesos con 38 centavos. RL Ingeniería Estructural